En este vídeo vamos a ver las subconsultas. Una subconsulta es una sentencia select anidada en otra sentencia select. Podemos usarlas para hacer restricciones en la cláusula web y en la cláusula having, para crear tablas temporales en el from y usarlas haciendo operaciones de join con otras tablas y para hacer subconsultas en la cláusula select. De nuevo vamos a trabajar con la base de datos que almacena información de jugadores, campeones y el número de partidas que cada jugador ha hecho con cada campeón. En el vídeo sobre el join estuvimos trabajando esta consulta. ¿Con qué campeones ha jugado Jaimes? La solución es la que vemos aquí. Imagina que queremos sugerirle a ese mismo jugador que juegue con otros campeones con los que nunca ha jugado. Para eso deberemos responder a la consulta que vemos aquí. Una manera de hacerlo puede ser esta. Si en JC tenemos los campeones con los que sí ha jugado Jaimes, que es el jugador J2, podemos recorrer la tabla de los campeones y quedarnos con los que no están en el conjunto formado por aquellos con los que sí ha jugado. La consulta quedará como se muestra aquí. Si esta consulta obtiene la lista de los campeones con los que sí ha jugado J2, de esta manera obtenemos aquellos que no están en dicha lista, es decir, aquellos con los que no ha jugado. Por supuesto, en la cláusula SELECT podemos mostrar todas las columnas que necesitemos. Aquí vemos la sentencia que responde a la consulta inicial en donde se citaba al jugador cuyo nombre es Jaimes. Solo hemos tenido que completar la subconsulta con un join. Vamos a ver ahora otro uso de las subconsultas. Ahora queremos obtener un listado de jugadores y el número de partidas que han jugado con campeones de tipo asesino y de tipo mago. Fíjate que el resultado se debe mostrar como vemos aquí. Empezaremos con una primera aproximación. Estas dos consultas obtienen el número de partidas con asesinos en azul y con magos en verde de cada jugador. Bien, pues si hacemos un join de estas dos tablas con la tabla de los jugadores, quizá podemos obtener lo que estamos buscando. Veamos aquí cuál es el resultado del join de las tres tablas. Tenemos todos los jugadores en J, los que han jugado con asesinos en TA y los que han jugado con magos en TM. El único que está en las tres tablas es J1, por lo que el resultado solo contiene a este jugador. ¿Recuerdas cómo hacer un join si perdes filas? Efectivamente, debemos hacer un outer join. Como no queremos perder filas de jugadores, debemos usar dos left outer join. Pero, ¿cuál es el resultado de esta segunda aproximación? Obtenemos filas para todos los jugadores, pero con nulos donde esperamos los ceros. Esto lo podemos resolver fácilmente usando Coalest. Finalmente, obtenemos el resultado correcto. Vamos con otro ejemplo para ver el uso de las subconsultas. Ahora queremos saber quiénes son los campeones con los que todos han jugado más de 200 partidas. Cuando decimos todos, nos referimos a todos los que han jugado alguna vez con ellos. Tenemos aquí las tablas C y JC. Recorreremos C y para cada campeón comprobaremos si siempre se han jugado más de 200 partidas. Con C1 sí que se cumple. Con C2 vemos que el primero ya no lo cumple. Con C3 sí que se cumple. Y con el resto no se cumple. Esta es la sentencia que queremos escribir. Obtener los campeones cuyas cantidades son todas mayores que 200. Eso en SQL se escribe como vemos aquí. La subconsulta tiene una referencia externa. Es decir, una referencia a una columna de la tabla del From de la consulta principal. Se dice que estas dos consultas están correlacionadas. Aquí puedes ver otra forma de escribir la misma consulta, esta vez sin usar subconsultas. Agrupamos las partidas por campeón y aquellos cuyo mínimo de partidas sea mayor que 200 tendrán todos los valores superiores a este. Por último, vemos aquí una consulta que usa una subconsulta en la cláusula SELECT. Esta sentencia recorre todos los jugadores y para cada uno obtiene su máximo número de partidas con algún campeón. Si dicho máximo supera el nivel del jugador multiplicado este por 10, entonces se muestra el mensaje para aumentar el nivel. Si esto no se cumple, el mensaje indica mantener el nivel. Y con este ejemplo finalizamos este vídeo. ¡Gracias!